¿Como que vas a hacer el primero? Sí, sí, sí. ¡Bien! Ahora... Chicos, escuchamos. Lo que sea el 3, tienes que elegir el primero, ¿vale? El primero. Sale y le da una vuelta al círculo por fuera, ¿vale? Al círculo por fuera. Vuelve a su sitio. Cuando llegue, sale el segundo. Da una vuelta a su sitio. Así es hasta que llegue el cuarto. Cuando el cuarto llegue a su fila, aquí va a llegar el primero, ¿puedes? Sí, sí. El segundo, o sea, cuando el último llegue a su fila, el primero va por el cuarto. Igual es el cuarto. Pero hay que, por ejemplo, si alguien no emite el cuarto, tendría que estar aquí. Ah, claro. ¿Puedes estar aquí? ¡Uuuu! ¿Ale? ¿Por qué se da la vuelta? ¿Preparado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Ale? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Ha funcionado la tratella! ¡Aquí no todo vale! ¡Aquí está muy bien! Gracias, este ida y vuelta Sí Y yo, que me confundí a que salga Ahora, está haciendo esto porque cuando chifre cambió de sentido ¡Oh! ¡Vaya! Pero que nos va a caer el pechito ¡Penado! ¡Eso es! ¡Penado! ¡Penado! ¡Alelu! ¡Eso es! ¡Cala! ¡Cala! ¡Alelu! 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 ¡Vada! ¡Dios! ¡Alelu! Esa es buena suerte. Esa es buena suerte. Esa es buena suerte. Si sale es para allá. Esa es buena suerte. Listo. ¡Ya! ¡Odi, odio, odio! ¡Oh, clearly! ¡Oh, sí, Dios mío! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Chabalco tiene en vueltas piedras! ¿Qué es eso? ¿Se supone que jugar? ¡A jugar a para la carrera!